¿Qué es el cristianos católicos? ¿Qué es el cristianos católicos? ¿Qué es el cristianos católicos? ¿Qué es el cristianos católicos católicos 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 católicos? ¿Qué es el cristianos católicos católicos? ¿Qué es el cristianos católicos 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 católicos? ¿Qué es el cristianismo? Sin embargo, desde hace apenas unos 200 años se han venido acumulando, sopesando, definiendo en uno como corpus doctrinal que tiende a ser, si se quiere, más, relativamente más clara, más iluminada nuestra vida. No es que antes los cristianos anteriores no tuvieran enseñanzas, obviamente las tuvieron anuales. La escritura, la palabra revelada, el tonismo, antes del tonismo la patrística, después del tonismo los pensadores medievales y modernos, incluyendo a los cristianos del siglo de las luces. Pero más modernamente, a partir del siglo XIX, una playa de pensadores cristianos que, en conjunción admirable con la Iglesia, han logrado ir construyendo un nuevo cuerpo doctrinal en el cual, por cierto, le dio Rafael Caldera a Raudales en su más cercana cultura. En el año 1930, ya estaba prácticamente definido en su línea general ese cuerpo doctrinal que sirve para orientar nuestro camino en la política y nuestro camino en lo social. Allí estaba ya, en la época de Caldera, recuerdo las conferencias de Maritain de nuevo en Santander, en la Universidad de Santander, en el verano del 36 de Santander en España, aunque como todos sabemos Maritain que era un filósofo cristiano francés de alta calidad y de una entrega total al mundo del cristianismo. Entonces, sí tenemos una guía a los cristianos que peregrinamos por la historia y todos estos elementos que yo he señalado, de los cuales proviene ese corpus, hoy se han concentrado en una propuesta general sobre la cual yo quiero hablarles brevemente. Quiero señalarles brevemente su elemento constitutivo básico, a fin de poderla conversar con ustedes. Entonces, acogiendo y anunciando el evangelio, con la fuerza del espíritu, la iglesia se constituye en comunidad evangelizada y evangelizadora y precisamente por esto se hace sierva de los hombres, la iglesia. Pero los cristianos, como parte de la iglesia, como la iglesia misma en marcha, somos entonces siervos de los hombres. Es una expresión muy potente, muy enigmática al mismo tiempo. Somos siervos de los hombres. Tal vez se pudiera decir mejor, para evitar las connotaciones más actuales, que el problema del lenguaje sexista, que en algunos sectores se defiende con puñas y manos abiertas de los seres humanos. Tal vez sería menos eso. Pero vale esta expresión. Por eso digo yo, tanto en la iglesia, entonces, como en el mundo, los cristianos laicos participamos en la misión de servir a la persona y a la comunidad y a la sociedad. Sin embargo, fuera en la iglesia, pero no en el mundo eclesiástico, nosotros tenemos que trabajar. Nosotros, voy a comenzar a enfocar ahora el tema concreto de los cristianos laicos. Comenzamos a trabajar, tenemos que trabajar, ¿con qué? Con nuestros propios medios, con nuestros instrumentos, con una vocación para llevar la animación cristiana al orden temporal. El pensamiento cristiano, como ella decía, dimana una serie de principios que han orientado a todo un cuerpo doctrinal, que estimula, orienta y guía su actuación política y social. Debemos pensar en estos principios como constituyendo un conjunto dentro del cual se presentan coherentes, armónicos e interconectados que hunden sus raíces en esas mismas fuentes a las cuales acabo de hacer referencia. Pueden sintetizarse en algunas ideas básicas, sobre las cuales es evidente la influencia fecunda de la filosofía cristiana moderna. Y aquí hablo no solo de los filósofos modernos, digo modernos, a bien le he debido decir, del siglo XIX y XX, para que no nos confundamos solamente con la evolución de la etapa histórica. Del siglo XIX y XX, que a comienzos del siglo comenzó a encarnar Mario Hintel, y del cual se debe en buena medida la enumeración organizada y climatizada que yo pretendo presentarles de la manera siguiente. Veamos cuál es ese corpus que ha iluminado nuestro camino. Permítanme decirles que en toda mi vida política, desde que tenía 17 años, estas ideas han sido, gracias al Señor, la luz orientadora de usted, las pocas cosas que yo haya podido soltar a la comunidad en su vida. Primer elemento, la piedra básica, la piedra básica, la dignidad eminente de la persona humana. ¿Me permite en breve comentarles sobre cada una de estas cosas? Un elemento, su elemento sustantivo, es la libertad de los seres humanos. Los seres humanos tienen un origen y un destino común, y esta idea es a su vez la base de la solidaridad. El cristianismo reconoce en cada ser humano su condición de ser material, materia animada por la presencia, y una sustancia espiritual, dotada de inteligencia, y voluntad, es un centro de reflexión autónoma, que intenta conocerse a sí mismo y al universo que lo rodea, hecho para optar libremente entre alternativas de ser. El ser humano, así entendido, es una persona, concepto estelar aportado por el pensamiento cristiano. Los dos, el concepto general, de la dignidad de la persona humana, y el concepto de la persona. Rafael, Rafael Tomás, estaba muy preocupado por la extensión. Este tema concreto del concepto de persona tiende a extenderse, a universalizarse, aún no, abarca toda la tierra, pero hemos hecho un avance fundamental e importante en las últimas décadas, en esta defensa, y en el tema consiguiente inmediato, concatenado y derivado, que voy a señalar de inmediato. Fíjense lo que significa esta ser, en virtud de esta realidad, la dignidad de cada ser humano, le lleva a ocupar el lugar más elevado en la escala de los seres naturales, cada ser humano sujeto a una dignidad invalorable e irrenunciable, que no es lícito negar, ni en los hechos, ni en la teoría, ni por otros hombres, ni por la sociedad misma, que es el famoso y terrible error del marxismo, siempre actuando, negando esta sustancia misma. Tal negación sería el ilícito mayor, y en consecuencia, la causa más profunda de ilestimidad. Esta dignidad es el fundamento último de todos los derechos inmanentes a la persona humana, vida, libertad, pensamiento, propiedad, expresión, constituir y formar una familia, circular, asociarse, etcétera, etcétera, etcétera. Segunda base fundamental del corto, que todavía sirve para animar los espíritus a la lucha social, los derechos humanos son inalienables e imprescriptibles, y así lo debemos proclamar. La dignidad de cada persona es la base de la cual va a votar en el progresivo desarrollo de la democracia, el reconocimiento pleno de los derechos humanos, que se incorpora a las constituciones nacionales, a la Carta de las Naciones Unidas, y a importantes instituciones regionales, como la Carta Interamericana de los Derechos Humanos. Tercer principio básico, la política posee siempre un fondo ético. Permíteme referir, Tomás, que tú enriqueciste este punto en tu importante intervención que acabas de realizar. De este principio brota armoniosa, voy a abordar aún más este tema, de este principio brota armoniosa la absoluta negación de esa idea desatinada de la política que sostiene que ella es una actividad pragmática. En consecuencia, dicen quienes sostienen ese punto de vista, ella debe obedecer tan solo a lo que se estima conveniente para alcanzar los fines que cada uno se propone y que relega en consecuencia la ética a normas de conducta que deben presidir solamente sobre la vida interior, íntima y personal. En el pensamiento cristiano se puede aseverar, sin temor a equivocación, que los medios prefiguran el fin. Sigo adelante, cuarta base. Esta tiene que ver con el proyecto histórico maritaniano, la perspectividad de la sociedad civil. Siempre es posible, no hay garantía, la providencia no nos garantiza que nuestros esfuerzos resulten en un éxito indiscutible, pero sí nos garantiza que podemos tener energía para continuar la lucha. Este principio postula que el ser humano y la sociedad formada por ellos pueden actuar para transformar la realidad en concreta y sólo están condicionados por el ritmo de la historia. Jesús preside la historia, recuerden, nosotros cristiano lo recordemos, y por su irrenunciable adquisición valorativa, que en cada circunstancia la sociedad no es una masa inerte, sometida al determinismo de una supuesta ley de la historia, sino un elemento vivo sobre el cual podemos, se pueden realizar procesos de mejoramiento. Otra base, brevemente formulada, tiene implicaciones con el mundo democrático, que es otra cosa sobre la cual no hay que hacer, tan sólo una breve referencia. La primacía del Estado de Derecho, de la justicia y de la ley, en la base social y en el orden jurídico-político, un séptimo o no es la justicia social, la gran bandera del presidente Caldera, mis queridos amigos, su lucha indeclinable, en todas las instituciones, en toda su presidencia, se expresa en las leyes del trabajo, se expresó en la visita, siendo presidente de la República, que en el año 98, a la OITF se toma. ¡Qué increíble! ¡Qué constancia! Bien, la justicia social, que es aquella rama de la justicia, que exige a cada uno y a todos los grupos y clases sociales, lo que se requiere para avanzar hacia el bien común, en concreto, la justicia social exige, difícil para el neoliberalismo, este concepto obviamente, en concreto, la justicia social exige más, del que más tiene, va más allá de la justicia conmutativa, y se aleja radicalmente de las igualdades matemáticas, en cuanto a los aportes y los medios necesarios, cuando se trata del bien de la comunidad global. Adelanto otro principio, ya estamos terminando. La esencial igualdad de los seres humanos. Si los seres humanos compartimos un origen común, si cada uno posee una vocación personal y colectiva, que va imposible alcanzar, sino en mutua relación con otros, si cada ser humano es sociable con naturaleza, de manera tal que la relación yo y tú es primordial en la vida de cada quien, y si compartimos una misma naturaleza y una misma dignidad, resulta que todos los seres humanos somos esencialmente iguales. Las desigualdades socioeconómicas reducen los grados de libertad humana, de allí lo importante de la lucha para garantizar un orden social. Este corpus doctrinal quienes estamos en la lucha política en el mundo, tenemos que complementarlo, pensémoslo si se quiere, como un corpus, pensémoslo a su vez en un gran eje sobre el cual transcurre nuestra vida. Si lo comparamos con los ejes de coordenadas cartesianas, habría que tener un segundo eje, un eje de ordenadas y un eje de coordenadas. El eje de ordenadas es este corpus doctrinal. Y como se trata de la participación cristiana en la política, yo le dije esta idea, este trabajo. Sin embargo, el otro eje es muy importante, sobre todo el del actual desarrollo del curso de la humanidad. Es el eje democrático. Los dos ejes van a conformar la vida de aquellos que tienen, de los que no están aquí y aspiran, a conformar su militancia política y social, social cristiana. Ahora bien, no nos da tiempo de desarrollar el eje democrático, pero yo voy a hacer algunas otras alusiones a los cristianos en la política guiados por la palabra elevada de la iglesia, para que ustedes veamos todos la importancia que la iglesia le concede a este planteamiento. Dice así, los cristianos estamos entonces llamados, según vocación y actitudes, a luchar siempre por transformar el orden temporal y avanzar hacia el bien común. En relación con esta materia, la enseñanza de los fieles católicos de Jesús, la exhortación pastoral de Juan Pablo II, es realmente relevante. Oigámosle al santo Juan Pablo II. Dice así, para animar cristianamente el orden temporal, en el sentido señalado de servir a la persona y a la sociedad, los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la política. Es una expresión bastante radicalizada. No pueden abdicar el que, obviamente, los que tengamos o los que tengan vocación, no se trata de todos los cristianos, hay vocaciones legítimas, hermosas, que hacen avanzar al mundo y a la sociedad, sin duda, pero es para aquellos que tengan vocación política. No pueden abdicar de la participación en la política, es decir, de la multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común. Ahora bien, creo que el aula se refirió a esto, hay un lado oscuro de la política. ¿Cómo nos manejamos? ¿Qué enseñanza nos han dado nuestros guías y factores sobre esta materia de lo que se llama el lado oscuro de la política? Veamos si nos sirve lo que nos dicen ahora, a ver si nos animan a continuar esta tarea tan concreta, que es la acción política concreta. Dicen, los cristianos han de trabajar, digo yo ahora, después vemos la cita, los cristianos han de trabajar más allá de la cara oscura de la política para rescatar su fondo ético, su decisión de luchar al servicio, con vocación y perseverancia de la persona y de la sociedad, su decisión irrevocable para trabajar dándole prioridad bien común de nuevos sitemos a fieles católicos laicos en relación con este espinoso asunto. Dice la exhortación pastoral al respecto. Comillas, abramos la cita, las acusaciones de arribito, de idolatría del poder, de egoísmo y corrupción que con frecuencia son diridas a los hombres del gobierno, del parlamento, de la clase dominante, del partido político, como también la difundida opinión de que la política sea un lugar de necesario peligro moral. No justifica lo más mínimo ni la ausencia ni el certicismo de lo que te hagan en relación con una cosa pública. Es una munición a mí me parece muy severa, ¿no? Yo no sé, ustedes me dirán, yo la recibo como hecha con severidad, como una cicada para que quienes tengan vocación política no la malgasten ni la desperdicien, sino que la encarcen y la vuelvan potente. Bueno, es decir, se nos hace un cero llamado, digo yo aquí, a que cada uno de nosotros toma parte en la acción política, en la medida de su vocación y sus actitudes, con amplios corazones y con fe ejemplar en que podemos servir a la comunidad. Todavía más, ¿sí? ¿sí? Ya estoy llegando al final de esta partecita, todavía más, examinemos lo que ahora dijo, lo que dijo en aquella oportunidad el Concilio Vaticano segundo en relación con esa tarea política. Así como nace una munición, luego hay una especie de tratamiento más amable. Ramón, más amable si se quiere, dice así el concilio en el documento final, mi querido amigo, la iglesia alaba y estimula la labor de quien al servicio del hombre se consagran al bien de la cosa pública y aceptan el peso de la correspondencia de las correspondientes responsabilidades. Ahora bien, si estos son los conceptos que establecen el eje cristiano y supongamos que podamos discutir lo del eje democrático, el eje democrático o la democracia como tal, no es una fuerza conservadora, estática, parada en cualquier zampón o socavón de la historia, no, no, es una fuerza potente que puede ser encauzada en la transformación para mejorar el orden social. Entonces estamos ya situados en las coordenadas donde después tenemos que inscribir todas las otras cosas que afectan a la sociedad. ¿Cuáles son? Lo económico y social en primer lugar, las transformaciones políticas las transformaciones culturales, la apertura al mejoramiento de los procesos educativos y cognitivos de la sociedad. Y puedo formar entonces el conjunto del cuerpo doctrinal que los cristianos estamos comprometidos y podemos llevar adelante en nuestra lucha política. Ahora bien, yo voy a terminar haciendo alusión a un texto del presidente Caldera sobre este tema. Es más que todo se trata de el ¿cómo está el libro que lo publicó? ¿cuánto más? Creo, La Hora de Maús a la petición de don Pedro. Este es un hermoso un hermoso discurso del presidente que no es un competio y organización con la especificidad o tantos discursos que en otra parte produjo el presidente Caldera. Es realmente un discurso hermoso dirigido a una reflexión profunda, a un reencuentro de los cristianos con su propia doctrina, con su propio fundador, con los instrumentos que tiene a su mano. Así lo interpreté yo en mi época de pobrecita en este libro. Entonces dice siempre, si esta Caldera perdóname, le digo, será como un minuto que se tome espacita la presidencia. ¿Sobre qué tipo de cristianismo necesitamos ejemplar? Bueno, ¿de qué es el único que? ¿Y cómo es ese cristianismo? Así dice Caldera. Hablando de nuestra tarea, un cristianismo emprendedor, pero abnegado, manso, pero heroico, heroico, pero manso, un cristianismo penetrado de la verdad, pero comprensivo del error. Creo que el presidente de la academia señaló en una de las frases, creo recordarlo, habló de los grandes errores que cometimos los católicos concretamente. Fueron muchos, potentes, poderosos. Pero recuerden que es una peregrinación por la historia. Avanzamos para mejorar todo nuestro esfuerzo está en esa dirección. Que el Señor bendiga los esfuerzos. Avanzamos para mejorar, pero en algunos momentos en nuestra historia cometimos errores de afrozar, de equivocaciones fatales. No nos alcanzó la iluminación del espíritu, no la supimos aceptar para poder corregir. Pero al mismo tiempo, también fuimos constantes ejecutantes de heroísimos, de heroicidades extremas, validosas, que dan huella a la historia en el mundo cristiano, en el mundo. Ambos, ambas cosas habría que sobrezar, ¿no es verdad? Pero todavía podemos, como dijo su santidad, pedir perdón por tantos errores severamente cometidos por nosotros que decimos defender los seres humanos contra mis propios compañeros que en aquellos años están en culo de la misma parte de ellos. Bien, así dice Caldera, pídense ustedes, sigo la lectura, pero comprensivo de un cristianismo progresista, pero enraizado de la tradición legítima, un cristianismo sano, vigoroso, y penal, un cristianismo en fin, hondamente ligado a los postulados esenciales de la humanidad que se ponga cada vez más cerca de los oprimidos y más lejos de toda injusticia. Bueno, a mí me dieron muchas veces a la cabeza caliente, ¿no? El propio presidente tuvieron algunas interesantísimas, pero yo les quiero contar, yo era un niño, tenía 17, 18 años, y el presidente, sí señor, y el presidente Calera, no era presidente, me llamaba a su despacho, ¿acá tú me dijo, ¿cuál de creerle su hermano mamá? Chicos, ando yo en primer año de la universidad, eso es una cosa asombrosa todavía me parece, hablar de estos temas, chicos, muchos chicos, y se dedicaron a una obra, una cosa, fuera, fuera de eso. Bueno, sigo yo diciendo, ese cristianismo renovado y sincero es el que puede, debe llenar el papel que se oculta, lo voy a decir, mientras más dura sea la circunstancia, más y mayor esa esperanza es necesario concebir. hablando en 1937, aquel papa dijo, papa es que lo estudian mucho, ¿ah? Pivo XI, ¿no? Dijo, esta época es una de las más confusas que haya conocido, la moneda, nada menos, el nazismo, en acción, el fascismo en Italia, Stalin en el poder en Rusia, la democracia siendo rotada en toda Europa, Estados Unidos retrocediendo a su territorio, aquí en América, dice, esta época es una de las más confusas que haya conocido la humanidad, pero también una de las más bellas, porque es una época en que no está permitido ser mediocre, tampoco, hoy por cierto, en que la vida cristiana se expande en toda su brillantez y en que se preparan los triunfos de la iglesia y que le diga quizás por excusar su indolencia o para justificar su egoísmo que por no ser el reino de Dios de este mundo hay que permitir que en el triunfe la maldad y la justicia, respondemos con la acertada observación de Moria de que según la oración que nos enseñó el propio Redentor la verdadera explicación del cristianismo es que se cumpla la voluntad del Padre así en la tierra como en el cielo es decir que si solo en la otra existencia se logrará la plenitud es preciso apagar desde aquí abajo la sed justicia que el Hijo viva de verdad de la salva buena, buena expresión buena expresión de presidente muchísimas gracias por esta expresión aplausos de la salva de la salva de la salva de la salva